Música El Centro de Práctica Jurídica de la Universidad Gerardo Barrios busca colaborar con la misión de poder satisfacer las necesidades de las comunidades. El Centro de Prácticas está autorizado por la Corte Suprema de Justicia mediante un convenio de cooperación que autoriza a estos centros para poder ayudar a las personas que no pueden pagar un abogado, pero también para capacitar a nuestros estudiantes que serán graduados de la institución para que puedan dar un servicio de calidad cuando ya estén ejerciendo su profesión. Cuando son estudiantes activos es necesario que ellos puedan contar con el 70% de las asignaturas cursadas y también ya haber realizado su servicio social. Si ya cuenta con ese requisito del 70% de las materias, es posible que pueda inscribirse en este centro para realizar sus prácticas jurídicas. La ventaja de realizarlas en un centro como este es que el estudiante se va a formar en diferentes áreas del derecho. El acompañamiento que se da por parte de nuestros profesores, nuestro personal docente que al mismo tiempo funge como asesor del centro de práctica, que son abogados y al mismo tiempo docentes de la universidad, que dan este acompañamiento a los practicantes de este centro, quienes son los protagonistas y son los que de manera directa tienen relación con las personas externas que buscan de nuestro servicio. Una vez que el estudiante se inscribe en este centro, la práctica jurídica consiste en la tramitación de seis casos en diferentes áreas del derecho, penal, familia, civil, laboral, penitenciario, entre otros, de manera que el practicante realiza su práctica jurídica como si fuese un abogado. El centro redacta escritos, recibe notificaciones, subsana prevenciones, asiste a las audiencias, prepara testigos y de esa manera nosotros aseguramos la misión de la universidad de preparar a estos profesionales que den un servicio de calidad a la sociedad. En este centro nos esforzamos por cambiar la historia de las personas, tanto de nuestros estudiantes, quienes reciben la asesoría de primera mano por personas profesionales y con experiencia en el área. De igual manera, la universidad busca cambiar la historia de la población vulnerable, que por no contar con recursos económicos, ellos por mucho tiempo no han podido resolver sus casos jurídicos. Pero nosotros les ayudamos y en ese sentido impulsamos la historia de nuestros futuros abogados y abogadas y también de la población en la zona oriental.